Este es un programa que yo hice para explicarle a alguna gente que están confundidos sobre lo que es un algoritmo y cómo se pueden manipular los datos. Por ejemplo, tomé el ejemplo de las elecciones pasadas. Por ejemplo, a González le vamos a poner 100 votos y a Leónel le vamos a poner 150 votos. Vamos a suponer que la Junta Central tiene 60 mesas en todo el país, mesas electorales. El resultado, cuando termine el programa de hacer la operación, el resultado debería ser Leónel el ganador porque Leónel tiene 150 votos. Pero vamos a ver qué pasa en el programa. Más adelante le voy a explicar el porqué. Eso quiere decir que a González por cada mes se le va a sumar 100 votos y a Leónel 150 votos. Vamos a verlo. Ahí va, ahí va contando. Va a pasar algo. El programa está programado para cuando llegue a 80% aquí, a 80% de la mesa computada. El programa va a cambiar el comportamiento. Y le va a agregar los votos a González Castillo. Vamos a ver qué pasa aquí. Porque el programa tiene unas líneas de código que permiten la manipulación de los datos. O sea, un algoritmo. Dentro del programa hay un algoritmo que permite la manipulación de los datos en el programa. Ustedes van a ver ahora cómo cambia directamente. Ve cómo cambia ahora. Está cambiando totalmente. ¿Qué dice aquí? Dice que Gonzalo tiene 99.650. Y Leónel tiene 99.150. Por tanto, un experimento en estas elecciones primarias del 6 de octubre se requería la realización de esa auditoría técnica, que no se hizo. Así es. Pero considerando que el reglamento de aplicación de la ley de partidos, movimientos, etcétera, planteaba... Voto manual. El voto manual, el conteo al voto manual. Así es. No era una garantía para la Junta, no habiéndose hecho la auditoría, permitir el voto manual para hacerlo en armonía o en forma simétrica con el voto automatizado. Ahora bien, debido a esa doble situación en la que la Junta no llevó a cabo la auditoría, al software del equipo que se iba a utilizar, no se contrató a la empresa internacional para tales fines, no acogió la petición nuestra de que se hiciera el conteo físico para armonizarlo con el voto automatizado, no se encontramos con esta situación. Pero para mañana, para mañana, Fernando Fernández, en su condición de delegado técnico, representante técnico, y el compañero Rubén Maldonado, representante político, irán a la Junta Central Electoral. Y allí van a depositar una instancia solicitando medidas cautelares con respecto a estos temas que estamos conversando. Exactamente cuál es la petición que vamos a hacer mañana ante la Junta Central Electoral a través de esta instancia que solicita medidas cautelares. Hemos escuchado al presidente Fernández esta noche. Ha pedido el respeto de la voluntad popular, como ustedes han escuchado, bastante extenso, explicativo. Ya ustedes escucharon al principio, cuando hablábamos, de lo que había planteado el compañero Richard Stahl, con relación a lo que podría ser el fraude del voto electrónico. Un poquito más claro que el doctor que ha acompañado a Leonel y el técnico del Partido de la Liberación Dominicana. Ciertamente hay miles, centenares, no miles, centenares, de videos donde se ve a gente comprando votos. Ellos hablan de un 30%. Leonel dice que nosotros ganamos la presidencia, se refiere a su grupo, y que se respete la voluntad popular, lo que indica que también ya está haciendo contactos internacionales para darle un nuevo golpe a la República Dominicana en materia de imagen no muy buena, que ha iniciado una nueva batalla pacífica por la democracia, que mañana irán a la Junta Central Electoral a depositar un documento como medida cautelar para solicitar a la Junta no tocar los equipos, ni el software, ni el hardware, de los equipos que se han usado. Hemos hablado también de que ellos, sabiendo que la Junta no había hecho una auditoría a la cual se había comprometido en el mes de febrero, meses después no se dio ningún informe de la auditoría ni de los equipos. Sin embargo, el técnico del PLD alega que ellos fueron a jugar con una ruleta rusa. O sea, no entiendo esa parte. Si usted sabía que había un problema, ¿por qué usted fue a las elecciones? ¿Por qué usted no advirtió lo que podía venir? Nosotros lo dijimos el viernes. Incluso el mismo viernes, en la mañana, habíamos presentado dos videos, uno de Richard Sturl y el otro video de un técnico inglés hablando sobre el problema de las elecciones electrónicas. Y más que eso, habíamos advertido que de 192 países que tiene el planeta, solamente siete países usan el voto electrónico. Y que en Estados Unidos ha habido problemas. Hablábamos de las elecciones del 2000 donde George Buu y Al Gore tuvieron problemas que se extendió muchísimo. Ese problema vino a la Florida precisamente por el voto electrónico. Y que dentro de los 52 estados de la Unión hay escenario donde no se permite el voto electrónico. Yo quisiera que el señor director, antes de continuar, me coloque en pantalla la ponencia que hizo anoche el presidente Leónel Fernández como que se contradice. Anoche estaba muy eufórico, muy violento y lo que acaba de decir ahora como que no encaja en lo que dijo anoche con lo que dijo hoy. Esto sin contar un Gonzalo Castillo prepotente, arrogante, altanero, demoníaco. lo vimos ayer cuando su mamá emite quizás asustada, nerviosa, emite el voto nulo y que él quería violentar la ley y la regla del juego. Lo que demuestra claramente que estamos ante un hombre volátil que se convierte con lo que demostró ayer en un auténtico peligro nacional. Cosa que ya habíamos visto cuando manotea a algunos ciudadanos en varias oportunidades incluyendo en encuentros siendo él ministro de obras públicas. Pero veamos lo que dijo el presidente Leonel Fernández anoche y luego bajamos para darle otros apuntes que van a suceder en el 2020 de acuerdo a la Junta Central Electoral y que podrían afectar peor que lo que vimos ayer al electorado y al pueblo dominicano. No se muevan, vamos a ver a Leonel Fernández. compañeras, compañeros por favor un poco de silencio para poder transmitir esta información. Conforme a las proyecciones de nuestro equipo técnico electoral nuestra candidatura ganó este proceso electoral. repito, repito repito ganamos este proceso electoral conforme a las proyecciones de nuestro equipo de trabajo. ahora bien hemos visto el siguiente comportamiento en el día de hoy bueno por favor déjenos hablar tal como se había establecido el 20% de los votos emitidos serían cotejados física y electrónicamente en forma aleatoria eso significa que el 20% inicial de colocación de información tenía que ser ese sin embargo el patrón referencial presentado por la Junta el patrón electoral la conducta electoral inicialmente presentado en las primeras 500 mesas daba una ventaja significativa al candidato opositor con respecto a nosotros que significa eso que había un mecanismo de control de la información que se daba sin embargo a partir de las 5.43 de la tarde ese patrón conductual electoral empezó a cambiar y de manera sistemática y permanente estuvimos arriba hasta el 88% del conteo de los votos ¿qué ocurrió a partir de ahí? lo que vemos es lo siguiente en el mes de enero la Junta Central Electoral licitó a nivel público nacional e internacional una auditoría a todo el sistema que se iba a utilizar en este proceso electoral eso no pudo hacerse y por consiguiente un elemento fundamental como es el código fuente del software que iba a aplicarse en este proceso nunca fue auditado esa es la situación eso fue lo que el presidente Fernández habló anoche lo acaban ustedes de ver esta noche han al principio lo que nos siguen desde el principio pues se han dado cuenta lo que ha venido aconteciendo escuchamos el audio de Anonymous lo que anda rodando y que algunos medios han estrangulado hemos visto todo hay muchas anomalías pero yo quiero compartir con ustedes y aquí están las firmas de la gente de la Junta Central Electoral yo quiero leerle a ustedes la segunda caída de lo que viene dice la Junta Central Electoral las tabletas cactahuellas no serán utilizadas en las próximas elecciones del año 2020 toda vez que las mismas tuvieron por distintos motivos un desempeño inconsistente y poco fiable en el universo de los colegios electorales en las pasadas elecciones del año 2016 motivando importantes retrasos en el inicio de la jornada electoral teniendo en cuenta por supuesto que el cactahuellas no resulta en sí mismo necesario e indispensable debido a que el padrón fotográfico a color de todos los colegios electorales permite una adecuada identificación con la cédula de identidad electoral de los sufragantes inscritos permitiendo que se genere un formulario de concurrentes absolutamente confiable y aquí están las huellas de los funcionarios de la junta central electoral todo indica que esta junta central electoral es más perversa que las juntas que hemos tenido en el pasado incluyendo la de Roberto Rosario Márquez que es parte del grupo de Leonel Fernández una de dos o el señor Castaño Guzmán está jugando con candela o el señor Castaño Guzmán está defendiendo el sueldo de su esposa y el sueldo de sus hijos más el sueldo de él que cobran en el gobierno como ustedes acaban de ver ahora nada diáfano nada puro nada claro en tal sentido lo que estamos viendo es derecho al pataleo y no va a pasar de ahí porque todos los peloteros en las grandes ligas que se está viviendo en Dominicana están en contra de Leonel Fernández y su equipo solamente una andanada podría cambiar el juego y a Leonel le faltan no cocos sino peras para poder dar un paso que no es el de darnos abracitos y besitos poner los jóvenes a votar activo estamos Gonzalo 2020 con eso aquí yo trabajo bien un paso que no es no es un paso para poder comenzar a tener un paso Gracias por ver el video.